Hola chicos y chicas de tercero, hoy vamos a hacer un dictado. Primero os voy a recordar las instrucciones. Siéntate correctamente con la parte baja de la espalda pegadita atrás a la silla. Coge bien el lápiz y no muy cerca del papel para ver lo que escribes. Lee primero despacio el dictado y memoriza cómo se escriben las palabras difíciles. Las puedes deletrear para que aprendas bien cómo se escriben. Y finalmente, ya sabéis, escribimos con buena letra. Primero vamos a leer el dictado y luego lo puedes parar para practicar, como hemos dicho, deletreando en voz alta las palabras que para ti sean más difíciles. Vamos allá. El zapatero trabaja con ilusión entre botas y zapatos. Vivía en una gran casa de caramelo con forma de sueco. Todas las mañanas iba a comprar cordones para arreglar los tacones de las damas del lugar. Por la tarde andaba entre los árboles y encontraba muchos coquetos rincones. Si os dais cuenta, hay muchas palabras con za, zo, zu y ka, ko, ku. ¿Vale? Comenzamos el dictado y os recuerdo que si lo necesitáis podéis parar el vídeo y volver atrás cuando lo necesitéis. El zapatero trabajaba con ilusión. El zapatero trabajaba con ilusión. Entre botas y zapatos, punto y seguido. Entre botas y zapatos, punto y seguido. El zapatero trabajaba con ilusión. Con forma de sueco, punto y seguido. Con forma de sueco, punto y seguido. Todas las mañanas... Todas las mañanas... Iba a comprar cordones... Iba a comprar cordones... Iba a comprar cordones... Iba a comprar los tacones... De las damas del lugar... Punto y seguido. De las damas del lugar... Punto y seguido. Punto y seguido. Por la tarde, coma... Por la tarde, coma... Andaba entre los árboles, andaba entre los árboles y encontraba muchos coquetos rincones. Punto y final. Y encontraba muchos coquetos rincones. Punto y final. Fenomenal, pues ahora aquí os dejamos el dictado para que lo podáis corregir muy despacito. Un beso a todos, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!